Buenas noches a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a la alcaldía municipal por este reconocimiento. Muy bonito, ¿verdad? Para nosotros los profesores de música. Muchas veces sentimos que tal vez no valora, la gente no valora lo suficiente la labor que nosotros realizamos. A veces sentimos que como no es una labor tan rentable económicamente, que tal vez no tiene, la gente no considera que tiene un valor, pero sí yo sé que tiene un gran valor. La educación musical y la educación artística para todos los niños, adolescentes y jóvenes, porque este es un trabajo de prevención, es un trabajo de desarrollar intelecto y de desarrollar también producimiento. Entonces, definitivamente es un trabajo que vale la pena y estamos desde el suelo muy agradecidos con la base de cultura y con las autoridades municipales por tomarnos en cuenta. Entonces, muchas felicidades a todos los músicos en su vida.